Es un buen tipo viejo, que ha nacido de su lado, tiene la tristeza larga, que tanto venía andando, y yo lo miro desde lejos, pero si los manos vio, que creció por el siglo, con trampía y vino tinto, viejo, mi querido viejo, ahora ya cabidas lento, como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy, soy tu silencio y tu tiempo. El quiere los años míos, y una cura de tu sabor, nada se le vino encima, sin carnaval ni compás, mi querido viejo, yo tengo los años muertos, mi padre los años viejos, es que creció por el tiempo, mi querido viejo, ahora ya cabidas lento, como perdonando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy, soy tu silencio y tu tiempo, yo, yo soy tu sangre, mi viejo. Amén. 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 Amén.